amigos muy buenos días bienvenidos sean todos ustedes miren hoy me voy a preparar una sincronizada con flor de calabaza aquí tengo la florecita que recién ahorita la acabo de comprar aquí tengo el queso oaxaca que siguió oaxaca y mis tortillas voy a comenzar lavando la flor voy a despejar la desplumar la de vamos a hacer otra y aquí ya la tengo lista miren amigos la varita simplemente lo que voy a hacer es ponerla aquí sobre mi tortilla se la voy a poner toda porque nada más es un poquito y ahí le vamos a poner el queso oaxaca o quesillo miren vamos a poner ahí muy bien pero muy bien y lo llevamos al microondas ya lo tenemos ahora lo vamos a pasar a calentar y miren amigos aquí ya tenemos listo nuestro tacote nuestra sincronizada de flor de calabaza miren deliciosa con estas florecitas y miren amigos super estirante mire vamos a darle mordida pertinente a esta tortillita miren tortillota diría yo vamos a comerla provechito amigos provechito miren está muy caliente pero bien sabrosa miren quieres mami quieres y pues bueno amigos miren yo hasta aquí me voy a despedir solamente para mostrarle también como puede comer los terraflor de calabaza una sincronizada rapidita echa en el microonde cuando hay tiempo pues lo hacemos en el comal pero ahorita ya andamos apuraditos y miren aquí hacemos esta rica y deliciosa sincronizada cuídense mucho amiguitos y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones bye